La úlcera nodenal. Vamos a comenzar diciendo que es un daño. Vamos a comenzar diciendo que es un daño en lo que es la glucosa de la parte del nodeno. Puede estar causado por agentes extraños, porque puede ser por una bacteria o por algunos fármacos, pero también puede ser por alineación excesiva de lo que es la acidez de la reacción del nodeno. Aquí podemos observar lo que es una úlcera. Las causas que pueden provocar lo que es una úlcera nodenal son variadas, pero podemos clasificar las más importantes, que esta sería la infección por el hidroacto de Pidori y también por el uso excesivo de AIDO, pero a esto se le suman lo que son los usos tabáticos, que sería y también el alcoholismo y no se puede tratar el uso del solingher en el uso. Y ahora podemos fijar, la infección por el Hidroacto de Pidori se presenta entre el 50 y el 30% de los pacientes que presentan un úlcera nodenal. Entonces por eso se lo clasifica como una principal causa para poder presentar esta úlcera, el uso excesivo de AIDO, ya que pueden tener un acceso fácil a lo que son estos medicamentos y es un 50% de los pacientes que han presentado lo que han usado de tal. El síndrome de solingherisco, este síndrome es un síndrome que es adquirido de forma genética, ya que es una mutación en el gen MEN1, que es una adquisición autosómica dominante y puede tener, lo que hace es que incrementa una excesividad de la hormona gastrina, provocando una elevación de las acides. Esto puede tener un cáncer, tanto en la cabeza del páncreas, pero se puede infartar entre otros órganos, causando también lo que es una, puede tener cáncer, tanto en el sistema glifoide y en estos pacientes que presentan síndrome de solingherisco, se presenta entre uno a dos personas de un millón y tienen una, pueden tener una herida hasta los 10 años si en caso no presentan metástasis del cáncer que presentan. El cuadro clínico del paciente con una úlcera dodenal puede presentarse con un dolor en la región también del epigastrio y este tipo de dolor es un tipo pulsante, comienza con una sensación de quemazón, el dolor es vago pero tiene una molestia y puede tener una sensación como si fuese de hambre. El cuadro clínico del paciente con una úlcera dodenal, empezando con lo que es, continuando con lo que es el dolor, es generalmente ausente, pero en la mañana cuando el paciente despierta puede despertar normal, pero a los 5 minutos o 2 minutos viene la molestia. El dolor suele aliviarse cuando el paciente toma leche o toma algún, o pone algún medicamento, algún alimento o se automedica, ya que esto puede neutralizar las acidez que presenta el paciente y la frecuencia del dolor es dependiente, ya que el paciente presenta más molestia durante la noche y puede llegar a despertarse por este mismo dolor. El dolor puede aparecer en un momento, desaparecer, pero puede volver a ocasionarse frecuentemente. Las complicaciones que el paciente debería tener, mayormente se considera lo que es la hemorragia, ya que tiene un daño en la úlcera, haciendo que este paciente tenga un frecuencia desagradable y provocando que entre los síntomas tenga lo que es melena, ya que va a presentar sangre dentro del cáncer por el daño que presenta el paciente. Puede presentar una perforación, ya que el daño puede ser superficial, pero si no se toma en cuenta y no se va medicando de acuerdo correctamente al paciente, puede ir invaliendo y provocando lo que es una perforación. La obstrucción por el crecimiento de la úlcera y el daño de las células, haciendo que el paciente presente un cáncer. Continuando la obstrucción, también se puede dar la obstrucción en el ángel y el astrofilórico por la misma información que va a presentar en esta sección y la obstrucción de un paciente sin úlcera o un ángel y un paciente con úlcera. En las imágenes de la derecha pueden ser una obstrucción sin úlcera y una paciente con úlcera para transportar un líquido hipnótico, también necrótico alrededor de la célula parietal, de la mucosa y también se va a utilizar necróstico que sería el texto de la curación. La prevención que se le puede revisar a este paciente es los alimentos que el paciente consuma y también lo que es la medicación, ya que hay que recomendarles que no se automedique, sino que primeramente vaya a un centro de salud para que pueda ser atendido y aliviar su hipótesis maletal, pero también hay que controlar el estilo de vida que tiene el paciente, ya que hay que hereditar si el paciente juega o si el paciente presenta alcoholismo. Continuamos con la psicopatología. Bueno, en la mayoría de los casos de la úlcera abdominal sucede por una invasión de lo que son el hielo que es la helicobacter pylori y en otros casos es por un uso excesivo de los años. Para empezar con lo de la helicobacter pylori, bueno, se dice que esta bacteria va a empezar a colonizar a lo que es a nivel de la mucosa abdominal y lo que va a hacer es disminuir las despensas en cuanto a la producción y el factor de crecimiento epidérmico y también el factor de crecimiento de las hormigas transformativas. También lo que va a hacer es disminuir lo que son las concentraciones de bicarbonato y como sabemos el bicarbonato es un neutralizador de lo que es el ácido. Como a nivel de la mucosa, a nivel de la que está sucediendo lo que es una hipersecresión ácido-clorhídrica, entonces si el bicarbonato baja entonces va a haber mayor concentración de ácido haciendo que haya mayor... Así es. También lo que va a hacer la helicobacter pylori es que este produce lo que son Produce una... Ay, se me ha perdido, se me ha perdido, perdón. Ya, va a procesar. A ver, perdón. Al producir las enzimas, estas enzimas lo que van a hacer es disminuir las hipoproteínas. Como sabemos las hipoproteínas son el factor de protector también a nivel lástico y casi igual que el bicarbonato lo que van a hacer también a hacer que el ácido se mantenga equilibrado. Ahora, en caso de los aires, los aires lo que van a hacer es inhibir lo que es la ciclooxigenasa. Al inhibirse la ciclooxigenasa lo que va a hacer es inhibir la síntesis de portaglandinas. Las portaglandinas también son protectores gástricos y al inhibirse y al inhibir también entonces también va a haber un nivel más concentrado y ácido a nivel de la mucosa dañando la mucosa. Ahora, en el caso de la elicobacter pylori que para que esta bacteria pueda sobrevivir a este nivel en un nivel ácido como lo que es el estómago sabemos que se produce el ácido clorídrico. Entonces, estas bacterias tienen una barrera protectora que es la ureaza y la ureaza se produce y la ureaza se produce a partir de la catálisis de la hidrógenesis de lo que es la urea y el dióxido de carbono a ese se va a producir lo que es amoníaco y carbamato. Y como empieza a haber este tipo de proceso entonces el amoníaco va a aumentar y al aumentar el amoníaco también va a aumentar el nivel ácido dañando también la mucosa y por eso que en un paciente que tenemos todo el que se encuentra con un fórmula seralúdena va a haber un pH elevado. Bueno, doctor, bueno, mis compañeros con la información vamos a mirar que la simonía es lo que es los 10 pasos para hacer una simonía que tiene una búsqueda lúdenal pero lo primero tenemos que hacer un integrador con ese paciente que tenemos que hacer la discusión lo máximo de los pacientes que tienen los entrenamientos después no podemos ayudar de las antecedentes personales de ese paciente y también las antecedentes personales familiares antecedentes no patológico de ese paciente también y el estilo de vida de ese paciente como la alimentación de ese paciente porque la lúdula gástrica está muy relacionada con la alimentación también de ese paciente y la simonía del dolor también porque hay mucha mucha experiencia del dolor de ese paciente no hace el dolor puede ser una distensión de las fibras musculares también o una dilatación de los cromos puede ser muchas muchas causas de ese paciente de ese paciente del dolor y y no 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 el dolor es muy importante porque nosotros tenemos que saber los tipos de dolor que es porque dependiendo de la localización de la ursula de la ursula abdominal por es paciente el paciente 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 por distensión de las fibras musculares con dilatación abdominal y también en la síndrome de dolor , tenemos que hablar con el paciente no es el tis es un dolor que es un dolor es estar en la ursula que es un dolor que es en la ursula para la localización la propagación, la relación con la higiene de alimentos y también la elaboración, la frecuencia, la periodicidad, esa evolución, los factores que modifican ese dolor y el síndromeo associado a la intensidad del dolor, la propagación con la intensidad de ese dolor. Gracias por ver el video. La relación con las comidas, la variación con las comidas, la variación con las comidas, el riesgo de dolor, el ritmo de aire de tres o cuatro tiempos. Segundo, la parte de una hústria diodenal o gástrica. Si es una hústria diodenal, el ritmo es el siguiente. La hústria diodenal va a tener la hústria diodenal, que va a tener su alimentación, la hústria diodenal, la barra, luego después va a tener la hústria diodenal, la alimentación y va a barrar también el dolor. Y en la hústria diodenal, es diferente, porque la hústria diodenal o paciente tiene su alimentación o no, y después la hústria diodenal, después viene de nuevo la hústria diodenal, después está el modelo, la hústria diodenal, el paciente tiene una diminución del dolor, será que hace un tipo de alimentación? Y en la gráfica, el dolor de la barra espontaneamente. Está bien. No. Y los factores que van a mejorar, los factores que van a mejorar el dolor, tenemos que hablar con el paciente, ¿no? Si hay algún tipo de posición que va a mejorar ese dolor del paciente, o se va a hacer un tipo de... Podemos ver igual que los diagnósticos diferenciales, que podemos diferenciar entre la hústria diodenal y la hústria diodenal. También tomando en cuenta la edad en la hústria diodenal se da mayormente en pacientes mayores de 60 años, y en la hústria diodenal se puede dar mayormente porque son pobres. El dolor en la hústria diodenal viene con los alimentos, y en la hústria diodenal es un ayudo, pero mejora con el consumo de alimentos. En la hústria diodenal está el 80% con la helicobacter pylori, y en la hústria diodenal es el 90-95%. Los ailes, igual, no son pobres. En la selección ácida, en la hústria diodenal mayormente en la noche es disminuida, pero en la hústria diodenal es más elevada, ya que el paciente lo hace despertarse el dolor por esta molestia. La selección ácida máxima en la hústria diodenal es normal, disminuida, y en la hústria diodenal es aumentada. Complementando también con eso, para mostrar una mayor diferencia es que la hústria diodenal 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 es que no hay. Esto puede llevar al paciente u otros, la hústria diodenal es que puede estar cercano y puede ser de un tipo de diferencia, al igual que la palestritis aguda, que igual puede estar cercano, un tumbo de la hústria del páncreas, y esto va a hacer que sea también de un tipo de diferencia. En años anteriores se mencionaba de que los pacientes con hústria diodenal pediátricos en el grupo etario se debía a una herencia familiar, ya que se presentaba que los pacientes tenían antecedentes familiares con hústria diodenal, pero ahora por un estudio se denomina que es un hústria diodenal, ya que son familias que no se deben ser tratadas correctamente, y esta bacteria se hace muy resistente a lo que es familia y su entorno. El tratamiento de predilección que se encuentra en el sistema sería el metrazol o la radicilina, ya que usualmente se ha cambiado lo que sería el metrazol por la radicilina, que la radicilina sería un inhibidor de la H2 de las células maritales del estómago, y el metrazol que sería un inhibidor de los protones, lo que va a hacer es ayudar a lo que sería la ciencia de una úlcera, y al igual que en el ciencia se debería acompañar con antibióticos, ya que el médico debe evaluar a sus pacientes para descubrir la causa, la etiología de cuál sería la causa ante la patología, y puede ser acompañado con predisponicilina, con amoxicilina u otro. También como mencionaba, se ha demostrado la probabilidad del paciente, dar una educación correcta sobre su alimentación y que puede consumir alimentos que suelen oxidarse, y también fermentarse como ya sean los lácteos, y eso también va a provocar un mayor aumento y diminución del pH. Y aparte también lo que es un tipo también es la vagotomía de la aproximación, que esta va a ser una sección de lo que sería el nervado, que va a ser que en el mismo día lo que serían los pacientes, ya sea la vecina u la radicilina, al igual que las adivinas, y el retrasol que va a tener una mecanismo de acción igual, prácticamente. Bueno, buenos días a todos. Les voy a hablar sobre los estudiantes y comentarios que se utilizan para llegar a un diagnóstico de ulcerato urinal. El gold standard, es decir, el examen que tiene mayor especificidad y accesibilidad para diagnóstico de ulcerato urinal, es la endoscopia digestiva alta, o lo que se utilizan para preparar este examen, la ulcerogástica comparadora de ulcerato urinal. Este examen es un examen evasivo, entonces tiene ciertos criterios para utilizarlo. Se utilizan siempre pacientes mayores a partir de 50 años de edad, o pacientes que tienen histórico de ulcero urinal o de cáncer urinal, en suerte familiar de ulcero o cáncer. Este es el principal criterio para utilizarse en la edad, pero hay otras alternativas también imaginológicas. Aquí tenemos la seriografía esófago escómodo urgeno, que se utiliza cuando no hay una persona especializada para realizar una edad. Se utiliza esta seriografía, pero tiene menor especificidad y accesibilidad. Por lo tanto, nos puede dar un falso negativo de ulcerato urinal. La siguiente, por favor. Entre los testes que son mesos evasivos, tenemos el test rápido de oleazas de fragmento biopsizado. Perdón, es un test que no es igual. Este test se utiliza mediante la biopsia de una edad. Entonces, mientras se hace la escogía, se le tira de dos a tres porciones de evaluación y se utiliza el mesveleazo para ver si hay bacterias ahí que están catalizando la muria. Luego, también se puede realizar la biopatología, entre cuatro métodos diferentes, que van a evidenciar si existe o no una lesión en esta zona. O, igualmente, se puede hacer una cultura, pero está muy indicada una cultura porque es una materia de difícil crecimiento y no es beneficioso en cuestión de tiempo y de dificultades para realizar el cultivo. La siguiente, por favor. Este, hay test que son específicos, pero son menos, este, no son tan evasivos. Tenemos a ANGELISA, que es un test hemológico, se busca por la hemoglobulina E anti-achitilorio, o sea, la hemoglobulina que se crea ante la presencia de la achitilorio, pero esta no va a indicarnos específicamente, ya que es una úlcera pulveral, cuando observarse específicamente, nos va a indicar que el paciente tiene, o tuvo alguna vez en su vida, contacto con esta bacteria. Tenemos también test respiratoria de la furia, que es el crónicienico, en que, perdón, no sé si lo tiene el grupo, en que se consume furia con carbono, que es de 14 puntos diferentes, y entonces, si el paciente posee bacterias capaces de, este, catalizar esta furia, entonces se va a liberar el carbono con exótopos 14, y se va a percibir mediante el test. O también se puede realizar una búsqueda de la tina infecal, que se va a evidenciar la presencia de tinos anti-achitilorio. Y también se puede realizar otros tipos de exámenes, que no son específicos, pero se puede realizar el hemograma completo, de cuando va a indicarse el paciente, tiene una anemia, en particular, enferropénica, porque, si tiene una úlcera, tiene una lesión de la pared, entonces puede estar cingrando, y a largo plazo produce una anemia. O también puede ser el test de guayaco, o en antes, que es para verificar, este, si existe sangre en las heces, entonces eso nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico. Y el pronóstico, este, si se trata de un éxito, la HIV-19, este, solo va a haber, solo va a haber, la recidiva en 10% de los pacientes. Y, si, la recidiva es mayor, es del 70% de pacientes, que solo son tratados, por la acidez, y no se siempre hay que tratar con las acidez, y, este, la bacteria, que es la que causa, la ulcera, sin embargo, el pronóstico, también, depende de las complicaciones, que vienen con ese tratamiento, que hubo, como podría haber, este, situaciones, o otros problemas, que son a causa de la cirugía, entonces, es un pronóstico un poco complicado, y, si hay una intervención, que es única, que es un pronóstico conservador, o si es una intervención, realmente, de un tratamiento, de un fármaco, es un pronóstico bueno. Así. Aquí tienen las biografías de nuestro trabajo. Gracias.